Muy buenas queridos amigos de Fútbol en España J.G Una semana más estamos aquí reunidos para hablar de la primera federación en su grupo 2 Un grupo 2 donde el conjunto del eldense es el nuevo líder ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Todos los resúmenes de los partidos los tenéis, no os olvidéis, en Fútbol en España J.G Y ahora lo veremos poquito a poco lo que ha pasado esta semana para que el eldense sea el líder seguido del castellón Llega el collano, se nos caiga la tercera plaza Ahí vamos Barcelona Athletic 1, C3 por Sabadell 4 Se adelantaba Víctor Barbera, pero el Sabadell le daba la vuelta al marcador con goles de Alberto Fernández Moja Keita de penalti en el minuto 45 Pau Víctor y Juan Delgado Alcoyano 0 Club Deportivo Castellón 1 Gol de Kiali Kone en el minuto 86 Un alcoyano que se quedaba con dos jugadores menos por doble amarilla a Fran Miranda en el minuto 57 Y roja a Sergio Mollita en el minuto 93 Se lesionó Pablo Carbonell en el minuto 42 Real Sociedad B 2 Nastic de Tarragona 0 Los goles de la Real Sociedad B los hacía Maguna y Gabilondo se lesionó Jorge Aguirre en el minuto 67 Intercity 2 Con goles de Ale Martínez en el minuto 45 De penalti hacía el 1-1 y después Juanto y Soberón hacían el 2-1 y 3-1 respectivamente Sociedad Deportiva Morevieta 3 Bilbao Athletic 0 La Sociedad Deportiva Morevieta inauguraba el marcador de penalti en el minuto 56 Y sobra de Eneko Jauregui y en el 70 el mismo Eneko Jauregui remataba la faena haciendo un doblete Y Z hacía el tercero El Bilbao Athletic se quedaba con uno menos por expulsión de Mikel Mendiven en el minuto 80 La Anuncia 1 Atlético Baleares 1 El gol de la Anuncia lo hacía Ismael Gutiérrez El gol del Atlético Baleares Víctor Pastrana Club Deportivo Calabra 0 Numancia 0 Real Murcia 0 Real Unión 0 Por parte del Real Unión veía al doble amarilla Chema Lúñez en el minuto 67 Por parte del Murcia Se lesionó Javi Rueda en el minuto 42 Unión Deportiva Lúñez 0 Unión Deportiva Cornella 1 ¿Quién si no? Rubén Henry en el minuto 41 Lo que nos deja una clasificación Con el Eldense Líder con 19 puntos Seguido El Castellón con 17 Tercero Alcoyano con 16 13 suma la Unión Esportiva Cornella en la cuarta plaza Intercity tiene 12 Los mismos que Real Murcia Y Numancia Seguimos con la octava plaza para la Real Sociedad B Con 11 puntos Los mismos que el Barça Athletic Y Osasuna Promesas 10 Un décimo clasificado La Unión Deportiva Lúñez Los mismos que suma el Centro Esforzo Abadero Y el Bilbao Athletic 9 Décimo Cuarto Es el Gimnastic de Tarragona Y Real Unión Junto a la Sociedad Deportiva Lúñez Que se encuentra en descenso 8 puntos tendría la Sociedad Deportiva Morevieta 7 Atlético Baleares Calahorra y Lanuncia Cerrando la clasificación Ahora bien Veamos ¿Quiénes han sido los goleadores después de esta jornada? En Eko Jauregui es el máximo partillero de la categoría Con 8 tantos Le siguen Chemi Fernández del Intercity Nacho del Real Unión Dani Romera del Castillón Con 5 cada uno 4 suma Pedro León del Real Murcia Ahora bien Veamos lo que nos deparará la novena jornada Que comenzará el sábado 28 de octubre A las 17 horas Con el Nastic de Tarragona Numancia A las 19 horas Centra es por Sabadell Intercity A la misma hora que el Real Unión Club Se mide a la Real Sociedad P Para el domingo 23 de octubre A las 12 de la mañana Tenemos varios encuentros Alcoyano Unión Deportiva Lúñez Atlético Baleares El Dense El Dense tiene que ganar en un campo difícil Para mantener el liderato Osasuna Promesas Calahorra Castellón a Morevieta Ojo a este partido Que a pesar de la distancia en la clasificación El Castellón lo tendrá difícil A las 16 horas Bilbao Athletic Real Murcia A las 17 Sociedad Deportiva Lúñez Barça Athletic Y a las 18 En el RC Estadion Cornella La Anuncia Esto es todo Queridos amigos De la Primera Federación Grupo 2 Nos vemos la semana que viene Cuando acabe Para seguir Hablando de lo que ha pasado En la novena jornada Que tengáis Una bonita semana Hasta luego